¡Hola amigos! ¿Listos para una aventura increíble? Porque hoy nos vamos a Fiji. Prepárense para zambullirnos en aguas más azules que el cielo, caminar por playas que parecen sacadas de un sueño y conocer una cultura que los va a enamorar. En esta guía les voy a mostrar cómo aprovechar al máximo 7 días en este paraíso. Vamos a recorrer desde las cascadas escondidas en la jungla hasta los mejores lugares para nadar con tiburones. Tranquilos, de los amigables. Así que agarren sus maletas, pónganse bloqueador solar y prepárense para descubrir por qué Fiji se queda en el corazón. ¡Arrancamos! ¡Bula! Así saludan en Fiji. Y déjenme decirles que la buena vibra se siente desde que aterrizas. Nuestro primer destino es Vitilebu, la isla principal y donde se encuentra el aeropuerto internacional. Aquí, la aventura nos espera en cada esquina. Imagínense. Aguas cristalinas que rondan los 28 grados. Perfectas para nadar todo el día. Y no solo eso. La vida marina es un espectáculo aparte. Con corales de colores vibrantes y peces que parecen salidos de una película de Pixar. Pero no todo es playa y mar. ¡Ah no señor! Vitilebu también esconde cascadas impresionantes en medio de la jungla, listas para refrescarnos después de un día de exploración. ¡Prepárense para la aventura! Nuestra aventura comienza con un vuelo directo desde Los Ángeles a Nadi, la ciudad principal de Vitilebu. El vuelo es operado por Fiji Airways, una aerolínea que ya te contagia con el espíritu fiestero de las islas. Durante el vuelo, además de disfrutar de la vista del océano pacífico, les recomiendo probar el cocoda, un platillo típico fillano a base de pescado marinado en leche de coco y limón. ¡Una delicia! Al llegar al aeropuerto internacional de Nadi, nos recibe una cálida bienvenida con música tradicional fillana. La aventura comienza con el pie derecho. ¡Prepárense para vivir la experiencia Fiji! Nadi no es solo el punto de llegada, es una ciudad llena de vida y cultura. Les recomiendo pasar un día o dos aquí antes de aventurarse a las islas. Una parada obligatoria es el mercado de Nadi, un lugar lleno de colores, aromas y sabores auténticos. Aquí encontrarán desde frutas exóticas que jamás habían visto, hasta artesanías hechas a mano por los locales. Y hablando de locales, déjenme decirles que la gente en Fiji es increíblemente amable y acogedora. Siempre están dispuestos a ayudar y compartir su cultura con una sonrisa. El jardín del gigante dormido. Un paraíso de orquídeas. A poca distancia de Nadi, se encuentra un lugar mágico. El jardín del gigante dormido. Este jardín botánico alberga más de 2.000 tipos de orquídeas. Imagínense la explosión de colores y aromas. El nombre del jardín proviene de la cadena montañosa que lo rodea, la cual tiene la forma de un gigante dormido. Caminar por sus senderos es una experiencia relajante y fascinante. Y para refrescarse después del paseo, nada mejor que un delicioso jugo de frutas tropicales en el café del jardín. Una experiencia para los sentidos. Aguas termales de Sabeto. Relajo en estado puro. Prepárense para una experiencia única en las aguas termales de Sabeto. Aquí podrán sumergirse en piscinas naturales de lodo volcánico, conocido por sus propiedades terapéuticas para la piel. Después de un buen baño de lodo, llega el momento de relajarse en las aguas termales. La combinación del calor del agua con el sonido de la naturaleza a su alrededor es simplemente mágica. Y para completar la experiencia, pueden disfrutar de un masaje tradicional fillano. ¡Saldrán de aquí como nuevos! Restaurante Canu. Una explosión de sabores fillanos. Si quieren probar la auténtica gastronomía fillana, en un ambiente moderno y elegante, el restaurante Canu, en Nadi, es el lugar perfecto. Su menú cambia constantemente según los ingredientes de temporada, pero siempre encontrarán platillos elaborados con productos frescos y locales. Les recomiendo probar el cocoda, el lobo, un plato tradicional cocinado en un horno subterráneo, y el rourú, hojas de taro cocinadas con leche de coco. Una explosión de sabores que los dejará con ganas de más. Prepárense para quedar boquiabiertos con la belleza de la playa Natadola. Considerada una de las playas más hermosas de Fiji, Natadola ofrece kilómetros de arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa. Aquí podrán relajarse bajo el sol, nadar en aguas cálidas, practicar snorkel y descubrir la colorida vida marina. También pueden alquilar un kayak o una tabla de paddle surf para explorar la costa. Y si buscan un poco más de adrenalina, pueden montar a caballo por la playa o incluso tomar clases de surf. Natadola tiene algo para todos. Las Islas Mamanuca son un grupo de islas paradisíacas ubicadas a poca distancia de Biti-Lebu. Aquí encontrarán algunas de las mejores playas de Fiji perfectas para nadar, tomar el sol y practicar snorkel. Las aguas cristalinas de las Mamanuca albergan una gran diversidad de vida marina, con corales de colores vibrantes, peces tropicales y tortugas marinas. Además de su belleza natural, las Islas Mamanuca son famosas por su ambiente festivo. Muchas de las islas cuentan con resorts que organizan fiestas en la playa y eventos nocturnos. Prepárense para bailar bajo las estrellas. Si son amantes del buceo, el puerto del Pacífico en Biti-Lebu es un destino que no pueden perderse. Considerado uno de los mejores lugares para bucear en el mundo, el puerto del Pacífico alberga una increíble diversidad de vida marina. Aquí podrán nadar entre tiburones de arrecife, mantarrayas, tortugas marinas, morenas y miles de peces de colores. También podrán explorar cuevas submarinas, barcos hundidos y arrecifes de coral. Una de las experiencias más impresionantes que ofrece el puerto del Pacífico es el buceo con tiburones toro en la Laguna Beca, una aventura solo para los más valientes. Conocida como la Isla Jardín de Fiji, Tabeuni es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Aquí encontrarán selvas tropicales vírgenes, cascadas impresionantes, playas paradisíacas y una gran diversidad de flora y fauna. Tabeuni es famosa por sus increíbles sitios de buceo y snorkel, como el Rainbow Reef, considerado uno de los arrecifes de coral blando más coloridos del mundo. Pero Tabeuni no es solo mar y playa. También podrán explorar la selva tropical, visitar cascadas como las Cascadas Taboro, hacer senderismo por el Parque Nacional Bouma y descubrir antiguas ruinas fillanas, una isla llena de aventuras. Las Cascadas Taboro, también conocidas como las Cascadas Bouma, son una serie de tres cascadas impresionantes ubicadas en el Parque Nacional Bouma, en la isla de Tabeuni. Para llegar a las cascadas, tendrán que hacer una caminata por la selva tropical, rodeados de una exuberante vegetación, aves tropicales y mariposas de colores. Las tres cascadas forman piscinas naturales de agua cristalina, perfectas para nadar y refrescarse después de la caminata. Un lugar mágico que los dejará sin aliento. Una de las mejores maneras de explorar las aguas cristalinas que rodean Tabeuni es en kayak. Podrán alquilar un kayak por su cuenta o unirse a un tour guiado. Remar por las aguas tranquilas del Océano Pacífico, rodeados de islas desiertas y arrecifes de coral, es una experiencia única e inolvidable. También podrán desembarcar en algunas de las islas privadas que se encuentran en la zona y disfrutar de un picnic en la playa, nadar en aguas cristalinas o simplemente relajarse bajo el sol. Prepárense para una experiencia llena de adrenalina en el tobogán de agua huaytabala, ubicado en la isla de Tabeuni. Este tobogán natural de roca se forma por el agua que cae desde la cima de una cascada, creando un tobogán de agua natural que desemboca en una piscina natural de agua cristalina. El tobogán de agua huaytabala es una atracción popular tanto para locales como para turistas. Asegúrense de llevar su traje de baño y prepárense para deslizarse por las rocas. Y así, amigos, con la piel bronceada, el corazón lleno de recuerdos y el sonido de las olas en la memoria, nos despedimos de Fiji. Espero que esta guía les haya inspirado a descubrir este paraíso tropical. Desde sus playas de ensueño hasta su gente cálida y acogedora, Fiji tiene algo para enamorar a cualquiera. No olviden suscribirse al canal para más aventuras y dejar en los comentarios cuál ha sido su parte favorita de este viaje. Nos vemos en la próxima. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta guía de viaje por las islas Fiji. Desde las playas paradisíacas de Bitilebu hasta la exuberante vegetación de Tabeuni, Fiji es un destino que te deja sin aliento. Si están buscando una aventura inolvidable, llena de cultura, naturaleza y gente increíble, Fiji es el lugar perfecto. No olviden darle like, comentar y compartir este video. Hasta la próxima aventura.